Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un vídeo más del universo de Naruto, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos a un vídeo más de noticias, ya sabéis que aquí en este canal, en Kasesin, vais a tener siempre todas las novedades sobre el universo de este maravilloso anime, ya sabéis, mi anime favorito, mi anime de toda la vida, con el que he crecido, con el que le tengo demasiado cariño y el que espero que sea tratado como se merece dentro de los próximos meses y sobre todo dentro de las próximas semanas, que ya va tocando Como sabéis gente, hoy vamos a hablar de ciertas cositas, vamos a hablar de cosas bastante interesantes y sobre todo vamos a hablar también del cierre del Tribes, porque creo que es un detalle y una noticia que, a pesar de que me pone triste porque he de reconocerlo, empecé a jugarlo y me empezó a gustar, no lo voy a negar, va a cerrar, ya lo sabéis, cierra el día 16 de diciembre Como veis estamos ahora en la página oficial de Ninja Tribes, ahora le echaremos un ojo porque en cuanto entras a la página ya te avisa de que el juego va a cerrar, que muchas gracias por el apoyo, que si tal, 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 que si cual, cual Pero ya sabéis que este es un juego al cual yo en su momento no le di oportunidad, ya traje un vídeo hablando sobre esto así que tampoco le voy a dar mucha importancia, pero como sabréis, en el momento en el que empecé a jugarlo que dije, va, voy a darle un chance, acabo de dropear Danatsu, me apetece probar algo de Naruto ¿Realmente el Tribes nunca llegué a jugar? Va, voy a darle una oportunidad real Lo probé y me gustó, justo cuando estaban en la mitad del aniversario 1.5 Pero, por desgracia, unas semanas después, Ninja Tribes anunciaría que no llegará a cumplir sus dos años Es decir, no llegará a los dos años, nunca llegará tampoco a la mayoría de edad Y es que, como estaréis viendo por aquí, nada más entrar en la página oficial de Naruto Cross Bruto Ninja Tribes nos dice que nos anuncian que van a cerrar el jueguito y que vais a poder seguir jugando, o vamos a poder seguir jugando hasta el día 16 de diciembre de 2021 Una fecha que realmente me parece muy, pero que muy curiosa y precisamente por eso vamos a hablar de Ninja Tribes también durante este vídeo Ya sabéis que Ninja Tribes nunca llegó a salir de forma global Es decir, tú no puedes jugar a Ninja Tribes si eres europeo y te lo quieres descargar desde tu tienda de aplicaciones habitual sino que tienes que ir a otra tienda de aplicaciones las típicas que te dan acceso a la tienda de aplicaciones del resto del mundo Es decir, QAPP o TapTap Si no lo descargáis desde ahí, no podéis jugarlo si sois europeos Si sois americanos, creo que sí que podíais jugarlo Pero creo que ni siquiera la gente de Latinoamérica El juego estaba region closed literalmente a América en particular en EA y luego tendríamos... ¿Qué más tendríamos? Creo que era Japón y algo más No me acuerdo cuál era lo último No sé si era Oceanía O sea, creo que era algo súper raro Ya sabéis que a mí este tipo de cosas siempre me han parecido súper absurdas El hecho de cerrar tu posible mercado de cerrar la gente que va a poder tener acceso a tu juego siempre me ha parecido algo realmente absurdo Ninja Tribes Obviamente era un juego de navegador y un juego de teléfono y hay que reconocer que nunca tuvo o por lo menos a mí siempre me dio la sensación de que nunca tuvo la calidad que un juego de esta franquicia se merecía Sin embargo, después de probarlo ya reconocí en su momento que no estaba tan mal No es porque... De verdad, que no es porque estaba necesitado un juego de Naruto que también pero insisto estaba chulo estaba bien como juego para pasar el rato estaba bien y de verdad que que en su momento lo llegué incluso a recomendar después de tantísimos meses echándole bastante pestes Tiene sus puntos malos obviamente eso no lo voy a alegar pero también tiene sus cositas buenas y obviamente pues bueno creo que es importante remarcarlo Sin embargo Ninja Tribes va a cerrar le quedan apenas ¿a qué día estamos? Estamos a día 6 le quedan nada unas cuantas semanas un par de semanitas de vida y ya estaría y cerrará aquí estamos en mi cuenta de Ninja Tribes a la cual le di bastante caña en ese aniversario y a partir de ahí pues bueno explotó tuve que dejar de jugarlo sí dejé de farmearlo porque en plan de ¿para qué? ¿para qué voy a seguir jugando? si lo van a cerrar voy a entrar porque diariamente están dando multisratis que bueno si lo queréis si queréis entrar para sumonear pues podéis hacerlo yo la verdad es que me he hinchado a personajes cosa que agradezco bastante y más sumoneando en este juego que realmente es medianamente divertido a mí me gusta mucho sumonear en el Tribes me parece muy chulo en este caso pues no hemos sacado una animación muy interesante así que directamente yo creo que voy a esquipear y ya está pero bueno en sí ya sabéis que lo que es el apartado artístico de este juego los artes de los personajes siempre os he dicho que me parecen una auténtica maravilla de verdad es lo único que me da rabia y es que realmente en este juego hay trabajo detrás y hay y hay un apartado artístico sobre todo en los splashers de los personajes que oye es envidiable de verdad me parece que tiene una calidad increíble pero bueno una cosa llevó a la otra el hecho de que ni siquiera saliese en Europa pues ya para mí lo terminó de matar y ya sabéis sobre todo el tema de de que saliese region block y con vpn que eso fue lo que realmente me molestó del todo pero como os mencionaba la noticia de la muerte del Tribes es algo que obviamente me pone sad porque me pone sad el hecho de que estén cerrando constantemente juegos de naruto no lo voy a negar me molesta me incomoda me da rabia pero en este caso pienso que no es algo tan malo como podríamos llegar a pensar en un primer momento aquí estáis viendo los artes de las cartas es que son una completa locura los artes de las cartas son una completa locura pero bueno como os mencionaba no es tan malo como podría llegar a parecer en un primer momento y es que como sabréis cada año tenemos la celebración de la Jump Festa una celebración creada por básicamente no sé si creo que es por Bandai creo que es no creo que la hoste Bandai Bandai tendrá algo que ver pero básicamente la Jump Festa ya sabéis la Shonen Jump la revista de la que salen este tipo de mangas y un montón de mangas más y un montón de animes vaya la cual pues tiene esta celebración anual que por norma general es en diciembre y la cual pues bueno nos lleva dando decepciones año tras año durante los últimos meses durante los últimos años perdón sobre todo el año pasado que ya sabéis que reaccionamos a ella en directo y fue un completo desastre pues bueno gente sin más os voy a enseñar por pantalla el panel de publicaciones el panel de actos que tiene preparada la Shonen Jump para esta Jump Festa de 2022 y es que el Ninja Tribes cierra el día 16 y la Jump Festa empieza el día 18 de diciembre casualidad puede ser puede ser yo aquí voy a venir de la forma más optimista posible no os lo voy a negar es algo que 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 siempre me gusta me gusta intentar serlo me gusta intentar ser optimista a pesar de que luego me acabe estampando ya sabéis esa esa Jump Festa en la cual estuvimos viendo a un señor vestido de Madara Six Path súper patético de verdad no he visto cosa más patética en mi vida y encima luego me pegaron un ¿cómo se llama? me pegaron un strike en el canal de YouTube por eso por reaccionar a ese a esa a esa conferencia vaya pero este año pues quiero pensar en que en que será algo distinto de verdad que quiero pensar en que será algo distinto que la conferencia de Boruto no será solo relacionada con el anime que Boruto está en un momento que sí que el manga a lo mejor no no lo está llevando de la mejor forma y esto es algo que mucha gente está diciendo y que mucha gente se está quejando sobre el manga pero literalmente Boruto es uno de los animes más populares de todo 2021 y de verdad con la cantidad de juegos con la cantidad de cosas que salen de literalmente cualquier anime que no salga nada de Naruto barra Boruto es algo que siempre os he dicho que me parece me parece de juzgado de guardia eso es así me parece así y teniendo en cuenta que ha desaparecido el blazing teniendo en cuenta que desaparece el tribes teniendo en cuenta que el único juego que permanece por ahí sería sobre todo globalmente sería el Naruto Cross Boruto Ninja Voltage al cual únicamente solo dentro de vez en cuando porque ya sabéis que no me termina de convencer pues aquí el 18 de diciembre tenemos a la 1 y 20 de la tarde en este caso pues habría que hacer las las el cambio de hora menos 7 horas en el horario español que estaremos viéndolo en directo os lo adelanto desde ya no sé a qué hora cae pero bueno os avisaré por Twitter os avisaré en otro vídeo estaremos reaccionando al panel de Boruto ya sabéis que bueno por aquí hay bastantes más cositas un panel secreto a las 9 el día 18 y realmente del primer día a mí me interesa sobre todo el panel de Boruto y quizá el panel de Dragon Ball Super teniendo en cuenta que hay una hora de diferencia entre cada uno de ellos pues quizá una hora no hay tres horas bueno pues iremos viendo que hay unas cuantas horas de diferencia entre cada uno de ellos pues igual nos vemos los dos ya veremos cuánto dura el directo pero obviamente veremos en directo si nos es posible que eso siempre tenemos complicaciones para hacerlo el panel de Boruto y también me interesa del día 19 de diciembre el panel de Kimetsu el panel de Jujutsu aunque aún no lo he terminado de ver el panel de My Hero Academia y el panel de One Piece el día 19 la verdad es que me parece mucho más interesante a priori que el día 18 de no ser porque obviamente pues bueno Boruto está por aquí Boruto implica Naruto y ya va tocando Sierra Blazing Sierra Tribes justo antes de la Jamfesta ya va tocando sácame un juego por favor sacadme un juego os lo pido os lo pido por favor así que gente yo por lo pronto me voy a despedir por aquí también nos dicen que habrá paneles de Black Clover de Haikyuu etcétera o sea que hay bastante hype por ver que es lo que acaba apareciendo finalmente en esta Jamfesta pero yo ya sabéis que lo que espero es lo que espero y sin más iremos viendo por favor Naruto no puede sé que hay mucha gente que dice que la franquicia de Naruto está muerta eso es mentira eso es muy falso yo sé que soy un fanboy y eso lo sé de sobra lo sé de sobra sé que valoro a Naruto por encima de lo que es porque he crecido viéndolo porque me encanta por tal y por cual pero la franquicia de Naruto y lo que es la fanbase de Naruto es enorme y quien diga que la franquicia de Naruto está muerta es una tontería o sea me parece un argumento bastante absurdo sí han ido cerrando los juegos pero no creo que tenga que ver absolutamente nada con la franquicia de Naruto la gente sigue disfrutando de Naruto la gente sigue viendo cosas como Boruto ya sabéis a pesar de que de que ya sabemos todos pensamos que Boruto pues es un error es así yo creo yo personalmente pienso que Boruto es un error pero bueno así así han ido viniendo las cosas y así nos toca aguantarlas Boruto es un error pero sigue teniendo a Naruto ahí dentro así que a mi por lo menos me hace feliz así que esperemos que salga algo ya sea de Naruto ya sea de Boruto ya sabéis que si sale algo de Boruto al igual que pasó con el Tribes también tendrá cosas de Naruto dentro así que maravilloso pero por favor Jan Festa 2021 no me decepciones por favor bueno Jan Festa está supuestamente en la 2022 no me decepciones por favor os lo pido por favor ya sabéis que se acercan cosas que me hacen mucho hype el juego de Shaman King está al caer literalmente a dos días pero es que un juego de One Piece y un juego de Naruto me haría la persona más feliz del mundo de verdad os lo prometo me haría la persona más feliz del mundo por lo pronto yo me voy despidiendo por aquí espero que os haya gustado el vídeo dejadme en los comentarios que es lo que pensáis si es un baiteo si no si tal si pensáis que si que saldrá algo nada más os dejo que recapacitéis vaya nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!